Para poder acercarnos con los inversionistas que están interesados en expandir sus operaciones en la región, especialmente en una coyuntura en la cual se requiere diversificar las fuentes de inversión y China se está convirtiendo recientemente en un inversor muy importante, aparte de ser nuestro principal socio comercial. ¿Podemos decir que China prácticamente habría desplazado a la Unión Europea, que era prácticamente el destino de las exportaciones tanto de Perú como de América Latina? Bueno, yo creo que principalmente en el caso de los países productores de materia prima. China es el principal socio comercial de Perú, de Chile, creo que recientemente Brasil. Entonces sí hay un factor de desplazamiento, pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una oferta exportable por destino bastante diversificada. Más o menos va un quinto a los países asiáticos, un quinto a Europa, un quinto a Estados Unidos, un quinto al resto de América Latina y un quinto al resto del mundo. Entonces nuestros socios comerciales están bien distribuidos. Pero China obviamente es el principal país. El presidente Ollanta Humala mencionaba que no solamente hay que quedarnos en la exportación de materias primas, sino en el valor agregado o en todo caso en la industrialización de los productos. ¿Cómo puede hacer esta opción o que las empresas tengan mayor competitividad justamente para intensificar la relación? Sí, creo que ese es un reto muy importante, partiendo de la ventaja comparativa que tenemos, que es la riqueza de los recursos naturales, es agregarle valor. Una forma de agregarle valor es vía el conocimiento y vía la transferencia tecnológica. Lo que quisiéramos propiciar, por ejemplo, es que las empresas que ven acá y que vienen principalmente por motivos extractivos, extraer, digamos, y exportar la materia prima, puedan instalar plantas de procesamiento y eso obviamente agrega valor a la materia prima. Esto evidentemente implica generar las condiciones para que se den estas inversiones, se instalen en el país. ¿Existen estas condiciones actualmente? Yo creo que sí, se tiene que trabajar obviamente en mejorar la calidad de la infraestructura, que es importante, mejorar la calificación de la mano de obra. Han habido importantes progresos y el Perú yo creo que tiene un gran potencial, aparte de su rico acervo en recursos naturales, es que tiene una apertura comercial muy importante con muchos países. Más del 80% del comercio nuestro está amparado bajo un tratado de libre comercio, a diferencia de otros países que no lo tienen, y lo otro es la posición geográfica estratégica que tiene el país en Sudamérica. Entonces, yo creo que se puede explotar mucho más eso, pero hay que trabajar en una agenda de competitividad para aprovechar, digamos, estas ventajas que tenemos y agregar valor y diversificar la oferta exportable de nuestros. De los 13 mil millones de dólares que se piensa se cierra el intercambio comercial este año, ¿podría duplicarse el siguiente? Muchas gracias. Se habla de más de 6 mil empresas que ya intercambian negocios comerciales entre Perú y China. ¿Este número podría incrementarse de aquí a los 5 años? Porque también se prevé incrementarse la inversión de China hacia nuestro país. Sin duda, yo creo que esta es una magnífica oportunidad para que se incremente la presencia de inversionistas chinos. Lo que queremos también es que sean inversionistas, que sean respetuosos del medio ambiente, que sean respetuosos de la comunidad. Yo creo que eso es un factor muy importante. Queremos inversión responsable y que sea sostenible en el tiempo. Y hay muchas oportunidades, no solamente en el sector extractivo, sino en otros sectores que creemos que tienen un gran potencial y que pueden beneficiarse de mayor inversión e intercambio comercial con los chinos. Ministro, una última consulta. ¿Cómo se ve al Perú en este momento con esta cumbre y prácticamente internacional? Yo creo que el Perú está en un momento muy importante, muy expectante, porque de las economías emergentes cuenta con tres factores que son muy importantes. Una plataforma de estabilidad macroeconómica que la distingue del resto de países de la región. Dos, ya ha avanzado en una agenda de apertura comercial importante. Y tercero, es que está trabajando muy activamente en tener un crecimiento mucho más amplio y mejor distribuido. La inclusión social es muy importante en este concepto. Entonces, esos tres conceptos de estabilidad macroeconómica, apertura comercial y políticas activas de inclusión social hacen al país un país muy atractivo para la inversión y el comercio.